Por supuesto hemos sido afectados, específicamente en San Felipe, en Altavista, en La Cima, estamos hablando también de toda la parte del Saus, en San Bartolo, y donde hemos podido llegar, como se dice, a una coordinación necesaria con ANDA y estamos viendo de qué manera bomberos, ANDA nos puedan proporcionar, pero no han podido dar abasto. Pese al plan de contingencia que desarrolló el gobierno para atender la emergencia por la falta de servicio de agua potable en varios municipios del Gran San Salvador, algunos alcaldes han tenido que sumarse al abastecimiento de agua a través de sus propios medios. Hicieron algo individual, nosotros nos hemos sumado por el esfuerzo, por algunas comunidades y líderes que nos llamaron para ver de qué forma nosotros podíamos ayudarle, pero sí, ellos se atribuyeron, pues ellos sabrán por qué hacerlo. El municipio de Nejapa, pese a que se dijo que tendría afectaciones con la suspensión del agua, el alcalde de ese lugar, dijo que no se registró falta del servicio. No hubo coordinación, pero también es cierto que hubo un error de comunicación en los avisos de la autónoma ANDA y Nejapa no resultó afectado. Por error lo incluyeron, sin embargo, se dieron problemas de voltaje de las plantas generadoras y fue allí donde tuvimos una leve interrupción del servicio de agua potable en Nejapa. Uno de los municipios que sí tuvo afectaciones fue Mexicanos. Su alcalde, Simón Paz, hace sus propias valoraciones sobre los resultados del plan de contingencia. Quizás fue demasiado grande la alarma, es decir, quizás eso es parte de que no se vio con claridad lo que se debería hacer, porque en algunas colonias, pues gracias a Dios no hubo suspensión del agua y eso es bueno, sin embargo, es decir, así como se había planteado que iba a ser una hecatombe, gracias a Dios no sucedió eso, sin embargo, no hubo coordinación con las municipalidades del plan contingencial. Por su parte, el alcalde de San Salvador dijo que sí hubo una buena coordinación con miembros del gabinete de gobierno para poder distribuir el agua a las comunidades que lo necesitaban. En el caso de San Salvador sí hubo buena comunicación y hubo coordinación y creo que, por lo menos en lo que concierne a mi municipio, pudimos estar en contacto con el presidente Frédéric Benítez y pues no hubo necesidad de resolver. El fin de semana el gabinete de gobierno puso a disposición 80 camiones cisternas que abastecieron a escuelas y hospitales primero y entregaron 100.000 unidades de agua embotellada, producción que se duplicó a 200.000 para apoyar a la población afectada. Con imágenes de Santos Valdés para el noticiero Briseida Morán.